Es importante porque así nos damos cuenta cuáles son sus propuestas de estas personas, para saber con quién dirigirnos, a quién votar. Claro, el debate es importante para los ciudadanos, así que a partir de la democracia y todo esto, pues yo creo que sí es importante, ¿no? Todos están informados. Sí, porque queremos saber qué propuestas traen para nosotros, que somos los que finalmente decidimos por ellos. Instituto Electoral de la Ciudad de México